Anastasia Kvitko es una joven rusa de 22 años que ha ganado popularidad en Instagram por su parecido con la mediática celebridad Kim Kardashian. Sin embargo, ella dice ser mejor que la socialite porque afirma que todos sus atributos son naturales. Esto ha provocado que reciba muchos comentarios, tanto positivos como negativos, pero que han servido para que su fama en las redes sociales suba.